Hola vecinos de Malagueño, les habla Fernando Pacofunes. Estoy en la plazoleta de lo que llamamos Centro Comunitario. En este lugar, que fue desarrollado en la época del Intendente Prémoli, junto al Padre Marela, hicieron lo que es hoy el hospital, el hospital, la capilla San José, lo que es el supermercado, atrás del supermercado hay un edificio que es el que usa la municipalidad para algunos de sus departamentos, y en esta zona hay un complejo habitacional en este momento donde alquilan algunas familias. Entiendo que la gente que alquila siempre tiene ganas de progresar y tener su casa. Mi comentario es el siguiente, o mi propuesta es el siguiente. Entiendo que en Malagueño debería haber una residencia geriátrica. Si el pueblo acompaña mis ideas como candidato a Intendente del municipio, la idea es convertir este complejo habitacional en una residencia geriátrica o casa de los abuelos cura brochero. Este edificio tiene las características ideales. ¿Por qué? Cuenta con un patio trasero, cuenta con un patio interno, está enrejado y haciéndole una tapia para cubrirlo del viento que los proteja cuando salen, es ideal. La parte de abajo, planta baja, es más angosta que la parte de arriba. Y realizando un tapiado o cerramiento, se puede convertir toda esta zona en un pasillo para los abuelos que se manejen en sillas de ruedas, y la parte de abajo convertirla en comedor y consultorios médicos de asistencia inmediata. ¿Sí? La parte de arriba realizando un ascensor podría ser utilizada como habitaciones. A esta idea la presento porque, más allá de que mucha gente no lo sabe, yo he trabajado haciendo terapia musical durante más de 10 años en geriátricos y residencias para abuelos. y me parece que en Malagueño del 2023 deberíamos proyectar una ciudad con todas las prestaciones que necesita un adulto mayor. Y les muestro un poquito más del lugar para que se ubiquen. Estoy en lo, repito, en lo que llamamos centro comunitario. Los abuelos tendrían a 20 metros del hospital los que tienen ganas de rezar podrían hacerlo en la capilla de San José tienen el supermercado si quisieran hacer algún tipo de compra y tenemos que recordar que esto obviamente le pertenece a la curia de la religión católica. La religión católica es la religión oficial en la República Argentina por ende en la provincia de Córdoba por ende en el municipio de Malagueño. Tuve una charla previa con el hoy cura párroco que me dio su consentimiento buenas tardes que me dio su consentimiento pero como intendente de Malagueño en el año 2023 voy a tenerla con él me gustaría en esa condición y si no con el cura párroco del momento y por supuesto con toda la comunidad católica de Malagueño. la idea es de que sea un servicio para los adultos mayores de nuestro pueblo. Espero que me acompañen Fernando Paco Funes desde Malagueño hoy artista cantautor buen día buen día de Malagueño de Malagueño de Malagueño